Para un día feliz ya tenemos la fórmula correcta, café, buena vibra y dale play Miami, con Lucía Tomari y Fran Carreño, por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente, dale play Miami. Oye, bueno, la gente todavía sigue comentando, imagínate, sobre lo que estábamos hablando de los seguros. Jenny dice, lo que Lucía dice es cierto, es rudo leer ese montón de páginas y páginas en inglés. Yo tuve un seguro de salud aquí en Irlanda y en plena pandemia no me querían atender en sus clínicas autorizadas por un dolor de rodilla. Me dio tanta, como dice Francisco, uno dice, ese seguro no me funcionó. Sí, es que en definitiva hay que leer la letra pequeña, pero para eso hay que buscarse los especialistas, porque uno solo no lo puede hacer. Y si uno no maneja bien el idioma, sino uno se defiende ahí a gatas con el idioma, pues hay que buscarse a alguien que realmente lo maneje. Es complicado. Bueno, vamos a hacer una transición porque ya está nuestra queridísima abogada ahí con su cuadro de colores ahí atrás para poder conversar con ella y conocer un poquito más. Hoy no vamos a hablar de inmigración. Aunque usted no lo crea, vamos a hablar de la abogada Morela Salazar Dazger. Vamos a conocerla, porque es tan bueno saber que estás tratando con un ser humano. Saber de qué le gusta, qué música escucha, qué come, qué lee. ¿Sabes? Leer eso. Yo he tenido una particularidad con Morela porque la he visto en diferentes etapas de su vida, porque nosotros venimos trabajando en la cámara desde hace algunos años. Y la he visto en determinadas, en diferentes etapas de su vida, ¿no? Y he conocido a la mujer sensible, a la mujer que se le quiebra la voz. Ha pasado aquí en este programa. Pero no vamos a hacer la transición. No, ya lo tengo. Ah, ya lo tienes. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Ya lo tengo. He conocido a la mujer sensible, a la mujer que se le quiebra la voz, que es como ha pasado aquí en este programa en alguna ocasión. Esa mujer que se conecta con su comunidad, que dice, oye, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Sabes? O sea, no es la mercader de visas, no es la mercader de inmigración, sino que es una persona con mucha sensibilidad. Por eso, cuando la gente me llama o me escribe y me dice, oye, Frank, yo necesito hacer esto. Decidí venirme. Estoy en tal cosa. Necesito una visa o uno. Necesito esto. Y le digo, llama a Morela. Pero ¿me cobrará muy caro? Llama a Morela. O sea, háblale, dile, conversa con ella y ella te va a decir si es caro, si no es caro, si te hace un plan de pago, si no te hace un plan de pago. Ella te va a decir todo porque es una mujer con muchísima sensibilidad. Esa es mi percepción de Morela Salazar Dager, a quien conocí hace algunos años y la admiro y la respeto muchísimo a lo largo de todo el trabajo que hemos realizado. Por su sensibilidad, por esa habilidad blanda que tiene de saber escuchar, por su responsabilidad, por ese don de gente que la ha caracterizado. Entonces, de eso es que queremos nosotros salpicar a nuestra audiencia y que quede fe en este podcast y que quede fe en este video que está saliendo por YouTube, por LinkedIn y por Twitter en este momento en vivo, Morela. Caramba, bueno, ante todo, o sea, I'm humbled, como dicen los americanos, me conmueven tus palabras. Muchísimas gracias por esa percepción que tienes de mí. Sí, me dejaste sin palabras. De verdad, muchas gracias. More, porque yo voy a empezar fácil, fácil, para dejarte respirar un poquito. ¿Por qué decidiste hacerte abogada? Oh, qué historia más larga. Mira, yo a lo largo de mi vida me tocó, yo diría que por suerte más que otra cosa, el desarrollar mis estudios desde pequeñita, acá en los Estados Unidos. Mi papá era diplomático, llegué aquí a los Estados Unidos a los cinco años. Luego regresé a Venezuela a los diez, once. Seguí estudiando allá a los quince, regresé a Estados Unidos. Bueno, y así estuve, ¿no? Y mi familia, como muchos de los oyentes lo saben, siempre estuvo muy involucrada en temas políticos en Venezuela. Mi abuelo fue presidente del Congreso de Venezuela, presidente del Congreso del Parlamento Latinoamericano, y siempre pues crecí rodeada de todas estas cosas maravillosas que sucedían en el mundo, ¿no? Siempre que oía hablar mal de los políticos, de alguna manera me ofendía, porque mi familia era toda involucrada en la política. Pero en el fondo vi además la labor tan importante que se hacía detrás de eso, ¿no? Y, bueno, me llamó la atención cuando me fui desarrollando y haciendo joven adulta, que quería estudiar básicamente dos profesiones, o periodismo o derecho. Aunque en el fondo de mi alma lo que quería era ser actriz. Pero eso no me lo permitieron. Eso no me lo permitieron en la familia. Entonces, bueno, yo me gradué de bachiller en Estados Unidos y regresé a Venezuela. Tuve que hacer una serie de exámenes en el Politécnico de Caracas. Tenía que hacer revalidas de bachiller. Cuando finalmente logré mi título de bachiller en Venezuela, cosas de cómo funciona nuestro país, conseguí un cupo en la universidad para estudiar Derecho. Mi intención era estudiar un año de Derecho y pasarme a periodismo. Pero realmente me apasionó, incluso en el primer año, que era más teórico que otra cosa. Me pareció hermosísimo estudiar la carrera de Derecho. Y así, pues, continué hasta que me gradué. Y aunque no lo crean, dos años después de graduarme, regresé a los Estados Unidos. Así que fue poco la incursión como profesional, aunque de estudiantes trabajé en tribunales y tal. Fue poco lo que logré como abogado en Venezuela. Y aquí en Estados Unidos empecé a trabajar en un bufete de abogados de inmigración. Bueno, me apasionó. Trabajé como paralegal durante muchos años con distintos bufetes y con distintos mentores que abrieron los caminos para mí. Hasta que un día dije, no puedo más. Yo tengo que sacar mi carrera acá. Y así fue como tomé la decisión de ser doblemente abogado. Y saqué la carrera aquí. Guau, eso es mucho, ya es mucho decir. Porque en últimas la gente le cuesta muchísimo. Dice, no, yo ya a estas alturas de mi vida, ya yo me hice abogado. Ya yo qué me voy a poner a estudiar otra vez. Volver a empezar. Porque esa es una de las profesiones que no se puede ejercer sino en los países de donde somos. Porque las leyes son diferentes. Porque incluso aquí dentro de los Estados Unidos hay diferentes leyes en los estados. Entonces, volver a comenzar, eso dice mucho. De ti como persona y de tu empuje como profesional. Sí, bueno, la verdad que, caramba, si uno tiene aspiraciones, uno tiene que hacer la tarea, ¿verdad? Y yo realmente, siempre lo he dicho, siempre he reconocido que en el camino Dios me ha dado muchas bendiciones de encontrarme y toparme con gente maravillosa. Que me abrieron los ojos, me abrieron las oportunidades. Pero yo sabía que yo tenía que poner de mi parte. Y para poder lograr esa meta, pues tenía que estudiar, tenía que hacer la tarea. Claro, claro. ¿Y cómo fue volver a las aulas después de unos años? Volver a ser estudiante, cargar la mochila e irte con tus jeans y tus tenis para la facultad. Mira, realmente bastante difícil porque además no lo hice de inmediato. Yo me gradué muy joven en Venezuela, como solemos graduarnos allá, porque al salir de bachillerato más directo en la universidad, ¿verdad? Y aquí, pues, ya ustedes saben que vivir en Estados Unidos, pues también es un poquito cuesta arriba en principio. Y bueno, tenía que establecerme. Yo tenía casa, mantenía una hipoteca, o sea, una serie de compromisos que tenía. Pero para estudiar realmente tienes que poner de un lado muchas cosas y concentrarte en eso. Y no lo hice de inmediato, lo hice ya pisando los 40. Así que no me fue fácil. Pero mira, yo considero que todo lo que uno se proponga en la vida, honestamente, lo puede lograr. Siempre lo que hay que tener es esa voluntad. Totalmente. Bueno, voy a leer el chat porque aquí están, bueno, aquí están alborotados hoy. Aquí está. Sí, sí, sí. Dicen que les encanta. Me gusta esta dinámica de entrevistas para los entrevistados, dice Lizbeth Sánchez. Bueno, el negro Artigas, que está en Argentina, estaba echándose colonia y todo. Dijo, yo me voy a poner mi colonia y todo para esperar a la abogada, que quiero hacerle unas preguntas. Y él es astrólogo y dice, primera pregunta para la abogada. El signo zodiacal, ¿quieres saberlo? Imagínate, ¿quieres saber tu signo zodiacal? Mi signo zodiacal es Géminis. Nací el día 2 de junio del 1964. No oculto mi edad. Esto es como aquel programa que decía, no ocultaremos nada. No ocultaremos nada. Ah, bueno, ahí está tu facilidad de comunicación. Claro, por eso quería ser periodista o actriz, porque estás... Tu facilidad para comunicar está ahí, nada en ti. Él pregunta que si Jorge Dager. Jorge Dager era mi abuelo. Era tu abuelo. Plato árabe, ¿qué mejor cocinas? Bueno, primero hay que preguntar si cocinas. Cocino y me encanta cocinar. Sí, realmente mantuvimos, hemos mantenido la tradición por lo menos de la comida, aunque no del idioma, pero sí, cocino tabule, quipenaye, quipe horneado, hummus, babaganoush, las hojitas de parra, realmente cocino. Esos me encantan, me encantan las hojitas de parra, yo mato por eso. Admirable la doctora, muy perseverante, dice Jenny, desde Irlanda. Angélica Urbina, que está en Venezuela, nunca es tarde para empezar, felicidades doctora Morela. Y aquí están comentando, bueno, vamos a que sigan preguntando si ellos quieren preguntar. Claro, Morela, ¿qué es lo más decepcionante cuando uno es abogado en el área de inmigración? Bueno, realmente no sé si decepcionante, pero frustrante cuando uno pone de sí todos los esfuerzos, todos los conocimientos que tenemos a mano para armar una buena petición, para poder darle el apoyo que cualquier cliente se merece. Y de pronto, pues las tecnicalidades legales, un individuo que es oficial de inmigración, pues realmente tiene la última palabra a la hora de tomar una decisión. Y puede ser frustrante cuando simplemente es arbitraria la decisión. Ciertamente tenemos mecanismos para, ¿sabes?, rebatir esa decisión, pero nos hace el camino un poco más difícil cuando realmente, en mi caso particular, soy bastante selectiva con los casos que presento. Nunca presento un caso si yo no siento por lo menos un 70% de seguridad de éxito. Si no, prefiero aguantar el expediente y tratar de enriquecerlo más para subir, pues, o disminuir, mejor dicho, los riesgos de ese cliente. Estamos lidiando los abogados de inmigración porque cosas muy, muy delicadas, que es la vida y es el destino y es el futuro de familias, ¿no? Claro. Yo como inmigrante, en lo personal, pasé por todo esto. Como les dije, en principio, desde pequeña llegué aquí con una visa de diplomático por mi papá. Luego llegué aquí con una visa de estudiante. Luego vine aquí con una visa de transferido, una L. Luego logré una residencia permanente. Y hoy en día, pues, ya hace unos años, soy ciudadana americana. O sea que conozco el recorrido y la angustia del otro lado del escritorio, ¿no? Yo sé lo que es. Bueno, pregunta Lizbén. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha afectado personalmente durante tu carrera? Bueno, esto fue hace muchísimos años y ya no era ni siquiera como abogado, sino como paralegal. Fue de las primeras familias venezolanas que yo atendí en un bufete que yo trabajaba y yo era la paralegal asignada. Y estos señores eran ibaneses, venezolanos, además. Entonces tenían una empatía tremenda conmigo, con mi familia. Y de verdad que eran una familia hermosísima. Era el señor y la señora y dos hijas, hembras, muchachas. Tendrían 15 años las muchachas por allí. Y mire, realmente tenían un negocio muy bonito, un bazar de esos en Venezuela. Ya ustedes saben cómo éramos los turcos allá en Venezuela. La tienda buena, bonita y barata, hermano. Pero gente muy, muy trabajadora y tenían realmente todos los elementos para presentar una buena petición de visa. Y bueno, y se hizo un tremendo expediente. El abogado con el que trabajaba lo revisó y sabía que para mí era hasta simbólico, pues, en este caso. Y se le puso mucho cariño. Pues, mire, de la nada. Y además en esa época que les estoy hablando que la inmigración era mucho más sencilla que hoy en día, ¿no? Pues nos negaron ese caso. Mire, ese señor me llamaba a llorar. Yo no dormía de noche. Ustedes no se imaginan que todavía hoy en día, y esto les estoy hablando hace 25 años atrás, lo recuerdo y me afecta emocionalmente. Que ojalá que esa familia, pues, lo haya logrado. Y nunca más los vi, pero espero que sus caminos se hayan abierto. Guau, ¿no se hicieron apelaciones ni nada? ¿No había chance de hacer apelación? Mira, es que en inmigración es muy particular, porque apelaciones a veces ni siquiera merece la pena hacer una apelación. Es preferible empezar de cero un proceso y hacer una nueva petición. Lo que pasa que, claro, con esto conlleva que ya no puedes estar aquí en Estados Unidos, sino que hay que empezar nuevamente cuando es fuera de territorio. Es decir, se complica en otros aspectos, pero a veces es mejor empezar de cero que hacer una apelación. Las apelaciones se demoran muchísimo tiempo y tampoco te dan un estatus legal mientras están procesando. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es el aprendizaje más grande que has tenido en todos estos años? Bueno, yo como aprendizaje número uno en mi vida siempre es que pase lo que pase, hay una razón detrás. Tenemos que ver, nosotros no tenemos el big picture, como dicen acá, Dios lo tiene. Soy muy creyente, aunque no tan practicante, pero soy muy creyente. Y en la vida, pues ya a estas alturas de la vida, he entendido que ese big picture realmente es importante darle la cabida. Porque a veces suceden cosas que no entendemos, pero a la larga había una razón de peso. Quiero creer en eso. Soy sumamente agradecida con todo lo que me sucede, bueno y malo. Eternamente agradecida, como dije, con todas las personas que me he topado en el camino, que me han abierto los caminos, que me han dado oportunidades de crecimiento. Siempre el agradecimiento para mí es mi bastión. Y lo dije, lo he dicho cada vez que me hacen una entrevista. O sea, en principio, desde hasta el lugar en donde nací, con la familia en la que nací, con los padres que Dios me dio, con los hermanos que tengo, con los amigos que he podido cultivar en la vida, con la profesión que he podido desarrollar. Y además, esta maravilla de poder desarrollarme en un nicho, además, legal, ¿verdad? Que me da tanta oportunidad de conocer a tantas personas de todas partes del mundo con distintas particularidades y realidades, que me hacen mucho más humilde, honestamente, porque he sido tan privilegiada en tantos aspectos. Y me encanta poder ayudar desde mi pequeño rincón del mundo. Morela, Sharon Petit está en Carolina del Norte y dice, ¿de verdad deberían existir más doctoras, Morela? ¿Qué nivel de transparencia, sensibilidad y ética? Como venezolana, gracias por mantener nuestro gentilicio sano y en alto. Te dice Sharon. Bueno, Sharon, me aguaste los ojos. No es que soy una llorona, pero sí soy muy sentimental. Y de verdad, me enorgullece muchísimo. Además, poder llevar la bandera de Venezuela conmigo. Aunque yo soy americana y agradezco a este país profundamente todo lo que me ha dado, pero en el corazón llevo el tricolor. Sí, Lizden, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? Dejar a mi país. Dejar a mi país fue una decisión difícil cuando lo tomé por decisión propia. Cuando niña, pues como todos se deben imaginar, ya era una decisión de mis padres venirme para aquí, estudiar aquí, hacer lo que sea aquí, era cuestión de mis padres. Pero ya adulta, yo tomé una decisión de venirme. No me fue fácil. Pero para serles bien francas, la primera vez que me vine de adulta, porque siempre he estado entre Venezuela y acá, no me fue fácil, pero estaba buscando un horizonte y realmente tenía muchísima ilusión. Además, yo tenía esa cosita de haberme educado aquí, de haber compartido con tanta gente aquí, y quería como que desarrollar mi profesión, mi vida, mi juventud en este país. Después de muchos años de vivir aquí, para serles exactas, después de 18 años de vivir aquí, tomé la decisión de regresar a Venezuela, porque tuve una herida en el corazón. Me sentí muy, muy sola, tenía necesidad de familia, necesidad de amigos, necesidad de mis olores, de mis sabores, de mi Ávila hermoso que siempre extrañé, y siempre extraño además, y tomé la decisión de regresar a Venezuela. Mi mamá en aquel momento me decía, que bueno, pero que si yo estaba loca, si yo tenía mi vida hecha aquí, yo tenía mi casa aquí, yo tenía todo aquí, y le dije, no mami, creo que es más importante mi sosiego y mi alegría de corazón. Y regresé a Venezuela. Regresé a Venezuela, y honestamente me fue tan maravilloso, fui tan feliz en Caracas durante esos siete años que me tocó vivir allí, de reconectarme con gente, de estar con mis tías, con mis primos, con, bueno, fue todo, tú sabes, un redescubrimiento además, y darle mucho más peso, mucho más valor a lo que era mi familia, mis amigos, mis calles, hasta los huecos en las calles los apreciaba. Fue un momento de verdad maravilloso para mí, pero llegó el día en que las cosas se pusieron muy difíciles en Venezuela, y un paréntesis, además tuve la oportunidad de ejercer mi carrera en Venezuela como abogado venezolana. Fui consultor jurídico de una empresa bastante grande, fue maravilloso todo a lo que estuve expuesta, todo lo que aprendí allí, pero como les digo, las cosas se pusieron muy difíciles en Venezuela, ya empezaron amenazas que no eran, o sea, que no estaba dispuesta tampoco a enfrentar, hubo un intento de secuestro, y por equivocación, ni siquiera era a mí, sino a un familiar mío, pero me confundieron, y bueno, o sea, afortunadamente no me pasó nada, pero ahí tomé la decisión que va, yo tengo que partir, y decidí venirme de nuevo a Estados Unidos, pero señores, no sin antes dejar un mar de llanto en Venezuela, me costó muchísimo, muchísimo desprenderme nuevamente, pero bueno, lo hice, y la verdad que, como siempre he dicho, yo no me arrepiento de las cosas que hago, yo me arrepiento de lo que no hago, entonces, me fui, lo viví, regresé, y caramba, Dios me dio una nueva oportunidad de emprender, además una firma de abogados, que empecé con una asistente, que hoy en día es mi mano derecha, y ahora tengo un bufete maravilloso, con tres abogados, cuatro paralegales, una recepcionista maravillosa, y somos todos una gran familia en esta casa. Nosotros te lo cantamos, Mori, nosotros te cantamos ese final, y no somos astrólogos, pero sabemos de tu empuje, sabemos de tu generosidad con la gente, de esa disciplina, de esas ganas que tú tienes, de siempre ser mejor, de siempre estar a la vanguardia con todo, de ayudar, de ayudar, es increíble, la conciencia social importantísima, todo lo que cabe en ese cuerpecito, sí, sí, todo lo que cabe en ese cuerpecito, ese cuerpecito mío, dice Diana Ceballos, doctora Morela, el área migratoria en Estados Unidos, se ha vuelto una línea angustiante, debes revestirte de mucha fe y buen corazón, es notable en usted, dice Diana, totalmente de acuerdo, dice Angélica, qué linda es la doctora, cuánta sensibilidad, cuál es el miedo más grande que tienes, esa es otra pregunta, ay caramba, miedos, imagínate, yo creo que todos tenemos tantos miedos, en todo momento, pero, bueno, voy a hablar de un tema, muy 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 sensible para mí, yo creo que mi miedo más grande, lo tuve que confrontar, hace unos tres añitos, y Frank fue testigo de eso, perdí a mi mamá, mi mayor miedo era perderla, pero la perdí, y Dios me dio la fuerza de seguir adelante, y aquí estoy, aquí estoy. Así es Morela, y ese fue un episodio muy duro, muy difícil, muy complicado, porque, bueno, dos o tres semanas antes, unos días antes, habíamos estado compartiendo con tu mamá, tu tía, ustedes mismos en el bufete, y tal, y de repente, de esos accidentes que prácticamente no se ven aquí, y me voy a atrever a contarlo, porque bueno, Morela no lo puede hacer, porque se la, bueno, si se me hago a la voz a mí, imagínese. Claro, por razones obvias. Ella iba caminando por una calle en Coral Gables, y un carro, una calle con mucho tránsito, una calle con mucho tránsito, y un carro se las llevó por delante, a ella y a tu tía, ¿no? O a una amiga. Sí, bueno, a mi tía no, no le sucedió nada en ese momento, pero, pero falleció un poquito después también, porque tuvo complicaciones de salud, por el impacto que sufrió emocionalmente, y, y mi mamá falleció seis meses más tarde. Claro, las secuelas que les dejó el accidente, y enfrentarte como abogada a eso, ¿tú misma hiciste el enfrentamiento como abogada en eso, o no? Bueno, no, porque tampoco era mi área, sin embargo, mis hermanos me dejaron un poco la batuta, por ser abogado, y bueno, y fue todo un desastre, yo no tenía cabeza tampoco, contratamos a una persona, que realmente no fue la mejor elección, las cosas no salieron bien, pero mira, ante la pérdida del ser que más quieres en la vida, todo lo demás es secundario. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, pasemos a otras cosas. Cuando hablan de temores, mi temor más grande era perder a mi mamá, y yo creo que el temor más grande es siempre ese dolor tan profundo que podemos sentir cuando perdemos a ti. Claro, claro, por supuesto, y ya lo pasaste, que ya es mucho decir. Bueno, Jenny, Jenny, está en Dublín, dice, Dios mío, el miedo los tenemos todos, te abrazo. Doctora Litven dice, gracias Morela por demostrar que somos más que una cara, o una cuenta de Instagram. Mis respetos, admiración, reconocimiento, y abrazo desde el alma. Angélica Urbina dice, tu mami estará siempre contigo. Recuerda los momentos hermosos que viviste con ella. Lo dice Angélica desde, desde Puerto la Cruz. More, ¿qué música oyes? Ay, yo iba a preguntar eso. ¿De verdad? Seguro. Sí. Bueno, sabes que estoy muy, muy versátil con mis gustos musicales. Desde escuchar música clásica cuando manejo hacia la oficina, me gusta muchísimo, para relajarme, no le paro el tráfico y llego con una muy buena vibra a la oficina. Me gusta mucho Bach, me gusta mucho Mozart, me gusta mucho Chopin, son así como de mis favoritos. Y Vivaldi, por supuesto que es así como un lugar común para muchos, ¿no? Sí. Y no me van a creer, de allí paso a que me encanta un buen jorope, porque soy un jorope de corazón. Me fascina un jorope, me gusta, pero desde el más rajado, hasta las tonadas hermosísimas de nuestro tío Simón. Me fascina toda la vida, me crié con ese tipo de música, porque además mi familia, por parte de mi mamá, si bien éramos descendientes libaneses, mi abuelo y mi mamá y mi abuela, de hecho, también nació en Sarasa, estado Huarico, o sea que somos llaneros de verdad, de la Atenas del Llano. Exactamente, de pura cepa. Imagínate. ¿Y tu comida preferida cuál es? Aparte de las cosas que ya hemos hablado, de la comida tradicional árabe, ¿cuál es tu comida preferida? Bueno, mira, eso sí es bien difícil, porque soy lo que llaman ahora un food. Una de las cosas que más disfruto en la vida es comer, y me gusta el buen comer. De comida así tradicional de países, por supuesto la comida árabe, pues que la tomé hasta en tetero, como decía mi papá, también me criaron con tetero de química. Me fascina la comida japonesa, la comida tailandesa, me parece extraordinaria, me encanta la comida mantuana venezolana, amo una arepa, no existe un domingo sin arepa, realmente soy bastante versátil en ese aspecto también, me aburro, no puedo comer todos los días lo mismo, así que siempre estoy buscando opciones, inventar cosas. Me gusta mucho cocinar, disfruto de la cocina, es para mí como, es como un hobby realmente, pero que me relaja muchísimo además. More, qué rica conversa, qué rico conocerte, qué rico explorar tus gustos, tu vida, bueno, creo que nuestra comunidad conectada lo ha disfrutado muchísimo, hay más preguntas. Está súper movido todo esto por acá. Oscar Antonio Castaña dice, genial entrevista, muchas gracias por compartirnos tu historia de vida, abrazos. El Negro Artigas, que está en Buenos Aires, dice además paisana, porque el Negro Artigas es de San Juan de los Morros, entonces, sí, sí, Judith está en Panamá y dice, la música clásica te transporta, y así vamos, claro, Lidben dice, bueno, ¿y cuál fue la mejor rumba de tu adolescencia? Para cerrar. Adolescencia no, yo diría un poquito más entradita en años, en las adolescencias uno no disfruta mucho. Es verdad, es verdad, es verdad. Mira, hay un episodio, sabes que como buena turca, además yo, no hay negocio que yo no he montado, yo he vendido todo lo que ustedes se pueden imaginar, en el medio de mis estudios y mi profesión y todo. En una época, en una época, por supuesto, mucho, muchas lunas menos, yo, junto con mi hermana, creamos una fiesta, una fiesta itinerante en Caracas, que se llamaba, era la fiesta de los corazones salvajes. Wow. Y nosotros, sí, señor, y nosotros, mi hermana estaba muy metida en el teatro de la UCAP y tal, ella estaba en esa, en esa movida. Yo ya me había, me acababa de graduar de abogado y trabajaba en urbanismo en, en, en el casco central de Caracas. Y entonces, ideamos hacer este, estas fiestas, y empezábamos a hablar con discotecas muy antiguas, de Caracas, que estaban así, ya como que no tenían mucha fama. Y le propusimos traer a la clientela, y el señor se quedaba con su bar y todo, pero nosotros cobrábamos una entrada. Bueno, yo saqué todos los permisos con la, con la gobernación, bueno, todas las cosas. Bueno, fue un éxito tan extraordinario, que eso lo hacíamos todos los jueves, hasta que cerramos un trato con una discoteca que se llamaba Pigma León en la castellana. Claro. Señores, si vamos a hablar de buenas rumbas, esas fueron mis buenas rumbas. Tenía yo 26 añitos y no saben cómo lo gocé. Qué maravilla. Qué maravilloso. Bueno, Diana Ceballos dice, doctora, te enviaré mi currículum. Claro, Diana es asistente legal y ha trabajado por ahí en varios bufetes y tal. Diana dice, ay no, yo quiero trabajar con ella. Ay, qué chévere. Bueno, mándamelo, claro que sí. El otro día, casualmente, un compañero de la cámara me dice, Morela, me acaba de llegar a este currículum. Te lo mando para que lo vea. Bueno, cinco días más tarde, contrate a la señora. Y aquí la tenemos trabajando. Me encantó, me encantó su vibra y aquí es parte de la familia. Bueno, Diana tiene excelente vibra, porque la hemos tenido aquí como alumna también. Sí, sí, la conocemos personalmente. Increíble. Baila salsa, baila todo. Bueno, ella es una cajita de sorpresas. Es un ángel, es un ángel, Diana. Es un ángel. Le habla a la rana solamente para que sepa. Tiene una rana de mascota y la tiene en el patio y le puso nombre y habla con la rana y todo eso. Y le habla a Paquita y todos los días se levanta y saluda a Paquita y Paquita la mira, Paquita la mira y se queda ahí, vive en el patio de su casa. Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos algo en común, porque yo tengo un perrito que se llama Paquita. Ah, mira, ahí está, ahí está. Fíjate. More, qué rico este contenido. Creo que la gente se va a conectar muchísimo con él porque te va a conocer en otra faceta, en tu faceta personal, eso que se esconde detrás de los expedientes, detrás del escritorio, detrás de la abogada, detrás de las visas, detrás de las noticias de inmigración. Hay un ser humano extraordinario que además he tenido el gusto, con el que he tenido el gusto de compartir desde hace varios años y nada, para mí ha sido un verdadero honor y estoy seguro que para Lucía también verte crecer como has crecido en los últimos meses, en el último año, de la manera que lo has hecho y nos hace muy felices ser testigo de ese crecimiento y aquí estamos, porque más que cualquier cosa y así no nos veamos todos los días y nos hablemos solamente los martes, nos consideramos tus amigos y estamos aquí. Claro que sí, muchísimas gracias a los dos siempre por el apoyo además que me han brindado a lo largo de este tiempo que nos conocemos, o sea, realmente, como dije en nuestra conversación, el agradecimiento siempre está conmigo y les agradezco a ustedes el apoyo, el cariño y estas ventanas que me abren de su audiencia para mí. Gracias More por tu buena vibra y por estar aquí con nosotros hoy y bueno, regresamos la próxima semana con más temas de inmigración con la abogada Morela Salazar Dajer aquí en Inmigración. Hay temas interesantes que quiero desarrollar en el programa, así que les diré que vamos a hablar el martes que viene porque creo que va a ser algo bastante importante, sobre todo para todos nuestros amigos pilotos. Oh. Ahí se abrió una nueva ventana. Súper, excelente. Qué maravilla. Besos More, cuídate mucho, feliz semana. Besos, los quiero mucho. Igual. Gracias, igual. Bye. Para un día feliz ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami.